¿Qué es la solución de LTE? Nosotros estamos aquí en el Campus Party dando soporte y verificando que nuestra solución de LTE esté funcionando muy bien para la experiencia de los usuarios y todas las pruebas que la operadora requerir. Como tal, estamos aquí en el Cerebro, esta es la parte de control para todos los campuceros y toda la parte de LTE instalada en este cuarto que está ubicado en la parte central del campus. Tenemos instalados nuestros equipos, los MME, los HSS, el PG Gateway, toda la parte de Mino, aparte de los radios y las celdas instaladas para dar la cobertura de todo el campus. Como tal, una pequeña descripción. El MME es una parte del Cerebro de la parte de LTE, la cual se encarga de tener toda la base de datos de los usuarios, hacer control de saber de todos los IME y toda la parte de números. y es la parte de uno de nuestros equipos estrella dentro de la parte de solución de LTE. Alcatel Lucent también tiene la parte, en este momento estamos mostrando la parte de radios. con esto tenemos las dos soluciones aquí en este momento instaladas en el Campus Party, la parte outdoor y la parte indoor. Obviamente, la parte outdoor está con una potencia demasiado baja, estamos sobre 500 miliwatt, dando una excelente cobertura y una excelente experiencia para los usuarios y cubriendo la parte de las pruebas que el operador nos ha exigido, que quiere observar en la parte de Downstream y en la parte de Outload y Download, garantizando lo que le estamos ofreciendo, nuestra subida, nuestra bajada de 100 megabits y nuestra subida aproximadamente de 40 megabits que no lo que hemos llegado a las pruebas en el campo. Como tal, la experiencia ha sido excelente, los usuarios han dado nuestro visto bueno, la solución es bastante estable, el operador ha estado muy contento con la parte de soporte y la parte del servicio que estamos ofreciendo y también ha aparecido muy importante la parte de las metroselvas, en este momento no la podemos ver, por lo que estamos poniendo una parte donde tenemos el escenario auto-mortado, pero más adelante observaremos la red, la de MetroCeldas, la solución de Light Radio, que también estamos mostrando aquí en el campus que es para la solución IND. También, en este momento tenemos montada la parte del 5520SAM, que es nuestros ojos con todos los equipos, con lo cual hacemos el monitoreo del estado, del estado de nuestras cajas, de nuestros equipos, de cómo está la red y nos permite hacer control y hacer modificaciones de ser necesarias durante las pruebas que hemos realizado en todo el mercado. Bueno, creo que ha sido, en este momento estamos mostrando lo que somos del Lucent, entre los clientes y entre los usuarios finales que somos que realmente dan el visto bueno de las soluciones. Las soluciones IND.